Cada vez que rapean no pueden hacerlo negar porque se vienen a entregar Cuando este estilo va a secar, sabiendo va a llegar, todo estilo en el altar Porque soy como un dios del Olimpo, no me van a sacar Hay mucho estilo pa' mi mente, no sé qué pasa, yo no soy un delincuente Yo sé muy bien que yo estoy rapeando mientras toda esta gente ya se queda muy caliente ¿Qué es lo que pasa nega? Tengo muchas rimas, siempre así tranquilo, dale, estamos en la Argentina Dale perro que sé muy bien, subo a la tarima y después de todo fumo nicotina Mi tío Hades me llama al fono, hay de regalo la guadaña de crono para manipular el tiempo Yo sano, manipulo, gano todos los eventos Yo tengo mi poesía, tanta elegancia que puede sonar a fragancia Mi inteligencia es la sustancia que deja que mi poesía sea la elegancia Y entonces pude consumir de todos mis deseos para poder subir a la cima que me superó Hoy puedo ser quien quiero y quien soy ¿Qué se inspira para cantar? Lo que sea ¿Tu nombre cuál es? Natán ¿De dónde sos Natán? De acá, del barrio que está acá, el siguiente barrio que está acá ¿Estudiás, trabajás? En estudio, estoy estudiando abogacía y trabajo medio tiempo Bueno, ¿y qué te parece encuentros como estos? Me parece que está bien, me parece que está muy bueno que apoyen a la cultura desde el lado que sea Y desinteresadamente más que nada, solamente para hacer crecer a los jóvenes Y después, bueno, las intenciones de política que hay allá detrás, eso es otra cosa Y lo vemos cada uno en el cuarto oscuro, eso es otra cosa ¿Tu nombre y de dónde sos? Nico, soy barrio La Rosa, heladera y ruta ¿Vas al secundario? Sí, voy al secundario, primer año ¿Y qué te parecen estos encuentros? Y no, está bien, sí, para que demuestren los talentos, todo así Bueno, ¿y a vos te gusta este estilo de música? ¿Cómo empezaste? Yo empecé rapeando en la plaza con mis amigos, no, así Un día llegué así, me dijeron, me preguntaron si quería aprender a rapear Y yo sí, todo bien, y ahora estoy acá ¿Cómo te inspirás para ir rapeando? Yo no sé, al mejor no Bueno, ¿y qué temas te preocupa? Hoy se va a hablar mucho acá de los temas que le interesan a los jóvenes ¿A vos qué te preocupa de la sociedad? De la sociedad Y no sé, ahora no te puedo decir, pero Tiene interesado más en la compa ahora por eso ¿Tu nombre? Me llamo Bustín Soy de barrio Arupaz, Santa Elena Y voy a la secundaria, segundo año Bueno, ¿y cómo te inspirás vos? ¿Y cómo empezaste? ¿Hace cuánto? Yo empecé a los 14 años Hace tres años Y mi inspiración fue salir de donde yo estaba Para llegar a un lugar mejor Porque antes, cuando yo tenía 14 Me andaba a cualquier macana Y era más cerrado con las personas No me atrevía a salir Y entonces, una vuelta, conocí a un compinche Que me dijo ¿Por qué no intentás rapear? Ya que vos tenés mucha jerga Porque yo sufro de neurodesarrollo crónico Que eso es una... O sea, es una apariencia que te permite almacenar mucha información Y bueno, y eso me hizo Por así decirlo, inspirarme a superar mis metas Y llegar a un lugar más alto Por el tema de que no cualquiera puede hacer lo que alguien con neurodesarrollo crónico hace Ya que vienen muchos dolores de cabeza Y tienen así cosas, ideas remótonas Y entonces yo dije, bueno, voy a usar todo lo que sé Para rapear, a ver si me sirve de algo ¿Y qué temas te interesa principalmente? ¿Sobre qué hablas? Originalmente, mis improvisaciones van para los jóvenes Para que no se queden en un hueco donde yo me quede antes Ya que pude salir de eso, sé que se puede salir Y entonces yo pienso en los jóvenes de ahora Porque hay personas, chicos de 13, 12 años Que están fumando, tomando, drogándose Gente de la calle que está mal y todo eso Entonces yo me baso en eso Como una forma de ayudarlos Que encuentren una... Algo que les llene a través de mis improvisaciones o mis letras ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Lucrecia ¿No se ven muchas chicas en este rubro, digamos? Y la verdad que por el momento yo estuve más o menos viajando En varios lugares, en varias localidades Y he encontrado muy pocas chicas La verdad que estaría bueno que chicas más se sumen Porque como usted dice, la particularidad de que una chica se anime a tirar rimas improvisadas Enfrente del público con un toque más de coherencia Yo, respuesta, estaría buenísimo ¿Vos cómo empezaste? ¿Cuánto haces? Yo empecé... Fui muy... Fui muy... Como muy... Así, impactado nomás Porque empecé... Mi primo me incentivó Estábamos en una plaza Todo nace en una plaza Y me dijo que me anime Y fue a principio de año más o menos Así que de principio de año fui a poco Y a partir de mediados de año Empecé a darle a las compas A full, a full Organizo compas también en San Ignacio Yo no soy de acá Soy de San Ignacio Y vine acá ¿Vas a secundario? Sí, sí, sí Estoy haciendo una... Más o menos una... Un cursillo de chef Sí, estudio también ¿En qué te basás en tus letras? Leo mucho Leo mucho Me gusta mucho leer Cuando era muy chiquitita leía En la adolescencia también leí Y me baso más en eso Escribo también poesía Y me baso en eso ¿Qué temas te gusta tocar Y que puedas expresar? Me gustan más los temas Que rigen de una... De la conciencia quizás Puede ser también Filosofía Psicología Me encanta... Me encanta mucho Estar con ese tema Porque lo domino Y entonces me sale mucho mejor Pero estoy más o menos Nomás en la batalla Por el tema de que En una batalla Tenés que ser como Bruto Y romper los argumentos De la otra persona Y yo soy como Amor y paz Bueno, ¿y cómo ves Estos encuentros Y donde los jóvenes Puedan expresarse? La verdad me parece Muy bueno que haya... Que surjan estos encuentros Donde los jóvenes Se puedan expresar Porque yo me acuerdo Que antes Cuando iba a las compes Éramos... Suponele Dos, tres competidores Y cinco personas alrededor Y hoy ver así A gente reunida Compartiendo lo que es La cultura del rap Para mí es... Para mí es muy bueno Y es algo que se tiene Que seguir fomentando